Inventario 17BE30580 corresponde a un vehículo Chevrolet Aveo modelo 2011 color gris Presenta daño en la parte frontal Daño también en la suspensión delantera izquierda La suspensión se encuentra recorrida Daño también en la puerta delantera izquierda y en su toldo Alcanzamos a ver el daño En un momento pasamos a detalle Daño también en la puerta delantera derecha En su salpicadero y en su pilar superior Pasamos a la parte frontal Su fascia se encuentra rota Cuenta con su faro de niebla del lado derecho Ambos faros delanteros rotos Su barrilla dañada Su cofre Su cofre dañado Pasamos a la parte del motor Aparentemente completo Su marco radiador presenta ligero daño en la parte superior Ligeramente descuadrado Su motor cuenta con su portafiltro de aire Batería Caja de fusibles Cuenta con sus depósitos Y su computadora de motor Cuenta con aceite de motor Nivel correcto Su aceite se encuentra sucio Quemado su aceite de motor Alcanzamos a ver ambos faros La fascia Pasamos a su costado izquierdo Cuenta con rines de aluminio Suspensión delantera izquierda Totalmente recorrida Sus componentes dañados Un rin de aluminio roto Igual que su llanta Salpicadera Parabrisas de estrellado Alcanzamos a ver el rin La suspensión prensada La puerta delantera izquierda presenta daño Alcanzamos a ver la estructura del lado izquierdo dañada Su toldo abollado Pasamos al interior Vestiduras de tela El vehículo es automático Las dos bolsas frontales activadas La de volante y la de tablero Su tablero del lado izquierdo roto El piso de la cabina del lado izquierdo prensado Alcanzamos a ver el daño En el piso En el tablero del lado izquierdo La puerta trasera Prensada Pasamos a la puerta trasera Su fascia presenta varios tallones Cuenta con la tapa Cajuela Sus calaveras Su llanta de refacción Una llanta suelta Calavera del lado derecho Pasamos a su costado derecho Rines del lado derecho Tallado Sus llantas un 50% de vida Ambas puertas del lado derecho dañadas Las alcanzamos a ver abolladas Ambas puertas Su espejo derecho roto Su salpicadera dañada El parabrisas como se encuentra Su toldo Descansamos a ver la salpicadera Salpicadera A ver la salpicadera Gracias por ver el video.